bueno hola a todo el mundo hoy les traigo la victory avance r 110 la moto semi automática que es en exclusiva este modelo 2020 entonces para que detallen cuál será el color de pintura que ya viene en esta moto en exclusiva tenemos esta moto que llegó adelantó a las demás que por lo general estas motos 2020 están llegando como en abril pero ésta se adelantó entonces vamos a hablar de sus especificaciones técnicas ahora sí la moto cuenta con 110 centímetros cúbicos tiene una potencia de 8,3 caballos de fuerza a 7500 revoluciones y torque en Newton metro máximo de 7,8 a 6.000 revoluciones estas son las especificaciones de su motor su kit de arrastre tiene una capacidad de combustible de 0,7 galones esta nueva si viene a la anterior viene con freno de disco lobulado de doble pistón el aspecto físico es frenado viene con encendido de crán también miren no subos a pies tiene un peso de 100 kilogramos ahi bien esta agregado especial que tiene la moto una parrilla que nos puede ahorrar unos pesos y debemos implementar algo más otro agregado especial nuevo que viene con la moto que no tenía en anteriores modelos es que viene con un cargador usb vamos a mostrarles pero creo que metí la mano la llave abrimos el baúl viene con un cargador aquí cuando se tanquea tiene un cargador usb para cargar nuestros celulares esto es muy útil miren aquí van las herramientas vamos a enseñar rápidamente ese es el espacio del pequeño baúl que tiene para guardar algunas cosas gente miren aquí les dejo la reseña que ya viene 2020 2020 ya viene la moto vamos a revisar su tablero rápidamente miren tiene un sistema de seguridad parecido al de suzuki repensámoslo rápidamente y lo cerramos acá entonces ya no pueden hacer martillero entonces me imagino que como la suzuki se le presionará con este botón que tiene acá esta ranura, este huequito liberamos la moto a ver, es que me queda difícil de abrirla con la cámara y con es que siempre es difícil con la zurda me parece interesante ya liberamos el switch y podemos ya prender nuestra moto ya inicia la moto se ha prendido entonces vamos a revisar su iluminación rápidamente en el chasis hacia el umbra en la parte trasera rápida vamos a sonar bueno, entonces repasemos los instrumentos y sonamos el platzón luces altas miren sus espejos unos espejos grandecitos platzón buena, durísimo un encendido y no tiene más hablar de su tablero el tablero cuenta con indicador de revoluciones estado del combustible 1 o 2 metros y podemos cambiarlo acá miren y tritz vamos a ver el odómetro y el tritz y velocímetro está de neutro está muy completa la moto y bueno eso sería todo si quieren adquirir esta moto les dejaré todos los datos de contacto para que puedan comprarla recuerden suscribirse para más videos